Como parte del 150 aniversario luctuoso de Joachim Rossini, la ópera italiana en Argel se presentará en el Palacio de Bellas Artes. Durante el ensayo general abierto al público, se informó que se ofrecerán cuatro presentaciones como tributo a uno de los más grandes compositores de ópera. Con un espectáculo de inmejorable partitura y divertida historia, La Puerta aborda las situaciones de maneras sumamente cómica y burlesca, con música de Rossini y el libreto en italiano de Angelo Anelli, basado en la obra homónima de Luigi Mosca. Este drama jocoso fue estrenado en el Teatro de San Benedetto, Venecia, el 22 de mayo de 1813, bajo la dirección del compositor y recibida con gran entusiasmo por el público. A 15 años de haberse presentado por última vez en el máximo recinto cultural del país, la italiana en Argel regresa con temas tan universales como la diferencia entre culturas y la lucha entre los sexos. Estrenada por primera vez en el Palacio de Bellas Artes el 22 de marzo de 1963, en forma de concierto, esta ópera es, junto con La Cenicienta, a saber La Bondad Triunfante y El Barbero de Sevilla, una de las tres comedias de Rossini con mayor reconocimiento y aceptación por parte de la crítica y el público. La puesta operística en dos actos, la italiana en Argel, ofrecerá funciones los días 10, 12 y 15 de julio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.